Sí, claro, vos alguna, te hago una pregunta. No, 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 lo mío siempre va a ser trampa. ¿Vos podés o sabés, hiciste alguna vez alguna incursión en el canto? ¿Cantar? ¿Cantante? No, no tiene ninguna... ¿Tenés miedo? Está pensando. No, no, a ver, juro. Estoy pensando todos los pies que puedo llegar a ver. ¿Pero qué? Yo no tengo nada. Prometo. Prefiero abstenerme, me abstengo. Pero nunca... No negativo. Está en la defensiva. Para, yo la voy a quemar. Yo te fui a ver una obra. No, pensé en serio, pensé que vos nunca en una obra en serio cantaste algo. Sí, de todo. ¿Estás creando que te fui a ver al set de 9 de julio? ¿Saben por qué? Ah, yo divino. Porque yo, después de años, meses para estrenar, que mañana logré aprenderme la canción del programa. Gracias, gracias. Hacela sonar. Pero sabés que la gente la va aprendiendo también. Sí, sí. Esto apretemos. Apretemos, apretemos. A ver, a ver la gente si la aprende. Un mes. A ver, a ver... ¿Cuánto crees que tarda una persona en tratarear una canción? Que mañana, que mañana... Que mañana, que mañana, que mañana, que mañana... ¿Qué mañana, que mañana, que mañana, que mañana, que mañana, que mañana, que mañana? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo les va? Estoy haciendo audiciones para el IX Congreso Internacional de Musicales y Ópera Rock y para mis escuelas. Y las chicos vienen a audicionar canto, baile y actuación. Y por talento, los mejores promedios entran al Congreso en forma gratuita. Tenés que escuchar la cortina musical del programa de Que Mañana. ¡Que mañana! ¡Que mañana, que mañana, que mañana! ¡Que mañana, que mañana, que mañana! Más o menos. ¡Bravo! Ariel, querido, un beso enorme, enorme, enorme. Me encantó tu tema. ¿Te gustó? Se pega. Se recontra pega, obvio. ¡Que mañana, que mañana!